Muy buenos días, alumnos del Colegio Evangélico La Patria, sección primaria. El día de hoy vamos a estar teniendo nuestra sexta clase. En esta clase vamos a estar recapitulando todo lo visto anteriormente y vamos a tener el último elemento técnico, que es recepción orientada. Para los chicos que nos siguen en pregrabado, en YouTube o en plataforma, les recuerdo que tienen que enviar dos puntos de la parte principal de la recepción orientada a mi correo o subirlo a esta plataforma para tener acceso a sus puntos. Bueno, antes de eso vamos a hacer un pequeño calentamiento. Llegamos la pelota a un lado y vamos. Estiramiento hacia arriba de puntillas lo más alto posible, contando hasta 10, ya. 1, 2, todos los que están en Zoom conmigo hacia arriba, por favor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora abrimos piernas y vamos solo hacia el pie derecho. 10, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos, pie izquierdo. 10, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Equilibrio, pie hacia atrás. 10, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Con el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Equilibrio. Rodilla al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Rodilla izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Rotación del miembro superior. 1, 2, 3, 4, hacia adelante. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos con los ejercicios. Sentadillas. 10, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Potencia. Todos abajo. Lo más alto posible. 10, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora vamos con payasitos. 10, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Soledaditos. 10, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Toque de talones. 10, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Terminamos el calentamiento. Pasamos a la parte principal. Voy a querer 20 repeticiones de cada ejercicio. Primer ejercicio. Boleo en la pared. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Segundo ejercicio. Recepción. Lanza a la pared y recibo. Esta recepción es la básica. Lanza a la pared y sigo. Segundo, hacemos saque. 20 repeticiones. Saque desde abajo. Con todo lo visto las semanas anteriores, toda la postura. Saque. Genes por un lado. 20 repeticiones. Después, saque desde arriba no lo vamos a hacer, solo fue una reteña la semana pasada. Antepasada. Vamos a hacer voleo orientado. La pared y voleo. Ahora giro lo que vimos la semana pasada orientado. Y ahora, vamos a ver dos ejercicios para ver recepción orientada, que es la parte principal de la clase de hoy. Primero, va a hacer cuatro series de 20 de sobre el gesto técnico. Usted lanza la pelota. Da un paso acá. Y levanta. Ahora no solo levanta acá. Ya sea que usted haga esto, o que simplemente mueva los brazos hacia donde quiere usted que se vaya dirigida a la recepción. No solo una recepción por recepcionar. Bueno, la pelota viene demasiado, con mucha fuerza. Viene de forma violenta, obviamente. Lo primero es solo recepcionar hacia arriba. Pero si la pelota viene de un saque moderado, usted le da tiempo de colocarla. Puede colocarse y hacer una recepción orientada. Me va a hacer gesto técnico 20 veces, 4 series de 20 veces, ¿ok? Como a usted le quede mejor. Y después, ya le mete pelota. Ya sea que usted gire, y haga una recepción orientada, o que simplemente mueva los brazos. Lo ideal es, con todo nuestro cuerpo, direccionarlo hacia donde voy a orientar. Pero es válido las dos formas. Así que, quisiera 20 de cada una, 4 series de 20, por favor. Esto es todo por hoy. Los veo la próxima semana, que posiblemente sea la evaluación.